Roberto Sánchez Sandro A mi vecino le molesta, la obra en la que llego Y eso estoy solo llegué, rato antes de decir A mi vecino no le gusta, como saliste a mis amigos A mi vecino no le gusta, como saliste a mis amigos Y eso estoy solo vinieron, a licitarme diez bendigos A mi vecino me revienta, cuando toco la guitarra A mi vecino me revienta, cuando toco la guitarra Y eso estoy solo llegué, una pende y dos vallas A mi vecino no le gusta, como saliste a mis amigos Y todo eso no me importa, porque a su hija le canta Y todo eso no me importa, porque a su hija le canta Y ya hace casi un año Alteca hace un año Azteca hace un año Hasta que hace un año, hasta que hace un año, hasta que hace un año Ella duerme en mi cama